Sé que te gusta cuando te beso en la boca Cuando tú me llamas, hace que me vuelva loca Somos amigos, yo soy loco con él y es loco conmigo En nuestra relación nunca entrará cupido Y que nadie lo sepa, es lo único que pido Yo soy su favorita, el de mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido Yo soy su favorita, el de mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido Contigo quiero perderme, tienes los truquitos que me hacen enloquecerme Pásame a buscar o si no voy a verte Yo te robo el lunes y te devuelvo el viernes, yeah Vamos pa' la avenida, como los tiempos de antes un par de marquesinas Si tú quieres lo guayamos, baby, en cada esquina No le pare la envidia, hasta quítame, mire, me tira, yeah Yo soy su favorita, el de mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido Yo soy su favorita, el de mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido Dime tú lo que vamos a hacer y esa gente yo la asusté Me puse la victoria, me puse mi prenda, yo tengo lo mío, no me fronté Y a mí me encantaría repetirlo otra vez hasta que se haga de día Contigo quiero perderme, tienes los truquitos que me hacen enloquecerme Pásame a buscarlo si no voy a verte Yo te robo el lunes y te devuelvo el viernes, yeah Yo soy su favorita, el de mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido Yo soy su favorita, el de mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido La enciclopada musical Es un profetio musical Foxy Crow, la máquina de control Sí, y él, el lápiz de oro La insuperable La mami del swagger Junto a Marta Heredia Mujeres al poder, baby Big Trueno Y No Mo La sombra, primero Damion Naomi Jaín Freestyle TV Show Jaín Yo 카 Yo 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 Io Yo 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 Yo